Y en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, hoy 29 de enero, vamos a recordar un día como hoy, pero del año 1991, el deceso de uno de los grandes fundadores de lo que se vio en llamar el movimiento del nuevo cancionero folclórico en plena década de los 60, como ha sido Manuel Oscar Matus. Oscar Matus era el primer esposo de Mercedes Sosa y también amigo muy cercano y muy allegado del inolvidable Armando Tejada Gómez, con Tito Francia, con Jaime Dávalo, fueron uno de los grandes, grandes renovadores y pilares fundamentales de lo que fue el nuevo cancionero folclórico argentino, que vino con toda esa fuerza muy particular y especial a traer nuevos aires a nuestra música tradicional. Oscar Matus también fue productor del primer trabajo discográfico de la inolvidable Mercedes Sosa y luego ya radicado en época de la dictadura argentina, en Europa, puntualmente en Francia, siguió aportando y dando mucho a la música, al folclore y, por supuesto, a todo lo que él amó, como han sido o ha sido la composición de temas musicales. Oscar Matus, decíamos, había nacido en 1927, de origen mendocino, y lo vamos a recordar hoy en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, en un trabajo que comparte junto a Rodolfo Mederos, del año 1967. Así, el viento duende lo compartimos y lo disfrutamos junto a ustedes, en nuestro segmento de Folcloreando Efemérides, apéndice de campamento litoral en sus 50 años de vida. Adelante. ¡Gracias! 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 Viento, 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 te he visto fecundar Viña siempre hay sueños con tu antigüandad Un cansable duendeje por la noche vas Despertando el brillo de la soledad El río apacible te sabe ver pasar Rodeado de aroma de ley de lianmar Por agosto va la luna invernal Vamos, viento, vamos, siempre habrá una flor por al Rodeado de aroma de ley de lianmar